Gracias a ti Hugo Javier, gracias Yidan, producciones, bueno, muchísimas gracias a toda la gente también que estuvieron allá en Bunker, yo no pude estar, pero bueno, estoy aquí en dos hermanas, claro que sí. Claro, un nuevo liche para la gente de dos hermanas y Montequinto, claro que sí, y bueno, y a toda la gente de Sevilla también que quiera venir, claro. Y le mando un saludo a mi hermana Rocío, Miriam, Richard. Hola, soy Lucy, quiero mandar un saludo muy, muy grande a toda mi familia, que es el centro de mi vida, un beso. Soy de Ciudad del Este y quiero mandar un saludo muy especial a mis padres, un beso enorme. Un saludo muy, muy especial a toda aquella gente linda, especialmente a mi familia, a mi papá, que la adoro y le quiero muchísimo y que le extraño y que pronto nos vamos a ver con el pequeñito que viene en camino, Juan José. Muchísimas gracias. Un saludo a mi familia de Paraguay, la familia González, de Cahuatú, de Villarrica, a todos. Un saludo para esta buena aventura, Yaguaro, te quiero. Un saludo a Yaguaro y a toda mi familia, lo quiero mucho. Un saludo especial para todo el departamento de Itapúa, para mi madre que está en María Auxiliadora de Lira. ¡Linar Paraguay! ¡Miradur! Un saludo a Capiatán, a mi niño, a mi padre, a todos. Les quiero Paraguay, a Estrano, besos. Un saludo a mi mamá, a mi abuelo y a todos los que me conocen y a Roberto Leventi. ¡Hola, mami! Un saludo. Mamá, que estoy bien, no se preocupe por mí, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí y quiero mandar un saludo muy especial para toda mi familia que está en Paraguay y que muy pronto vamos a estar juntos. Muy bien, un saludo más especial a mi madre, que es de Moscada. Un saludo a mi hermana, de Minca Guazú, a Zulín, que les quiero un montón y que les traje un montón. Besos a todos los hermanos de Paraguay. ¡Va a Sal Ignacio, a toda mi gente de Sal Ignacio Misiones! Para mí, a Araceli, a Ona, a mi mamá, Leonora, a mi papá, a Nicasia y a mis hermanos. Un saludo y muy pronto estaremos con ellos. Quiero enviar un saludo a toda mi familia, a toda la gente linda de Catieta. A mi gente del primero de marzo, cordillera, a la familia Venega, ¡lo quiero! Hola, yo quería mandar un saludo a mi mamá, a mis hijos que están en Paraguay, en Fernando de la Mora, que los quiero mucho. Hola, queremos mandar un fuerte saludo a la ciudad de Italia, que nos ayudamos muchísimo Paraguay. El año que viene nos vemos todos. Besos. Un saludo para Paraguay, para Villa Rica, para la Colonia Independencia, Roja y Ju, Colonia Independencia. Gracias y feliz viaje, Huito. Huito, después de mucho tiempo hemos compartido micrófono, hemos compartido escenario de vuelta. Gracias, buen viaje. Saludos para mi gente de Paraguay. Un beso a toda mi familia si me ve y estamos aquí esperando a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias.